Hola amigos sean bienvenidos una vez más a este canal y en el día de hoy les traigo a un invitado especial porque es una ocasión especial Hemos realizado entre el invitado del día de hoy y mi persona un cortometraje Es un placer presentarles a Wilfrido González Franco. Wilfrido buenas tardes Hola que más es un placer estar acá y presentarles este cortometraje llamado La propuesta que grabamos como nuestra primera colaboración, el primer intento, no será el último Lo presentamos para un concurso de cortometrajes hecho por celular, lamentablemente no pasamos Pero es nuestra primera experiencia, espero que lo disfruten y corrido Vamos con la propuesta Amor ¿Cómo estás? Quiero saber ya qué sorpresa me tienes preparada, intentaré salir temprano pero no prometo nada Fue atrapado alias Magnate En una operación conjunta entre la policía metropolitana y el gaula militar cuando intentaba abandonar el país El lugar en que fue hallado es una finca conocida como Brisas de la Nevada, ubicada en el corregimiento de Aguas Blancas Perdón por atrasarme, es que hoy en la estación estaba de visita el comandante Hernández y todavía está dando vuelta por ahí No es la pena creerlo No es la pena creerlo Creerlo Aló Bien mami, ¿tú qué más? como estas? No, no, hoy no sé Tengo otro plan Dale mami, yo también los quiero Chao Amor, ya terminamos Estoy refiriendo mil cosas para que el transporte venga por mí En menos de media hora llego, te amo En otras noticias, hoy se cumplen cuatro años del atentado a la subestación de policía de Bello Horizonte Donde murieron 14 personas, entre esas el comandante Héctor Hernández Listo, espero hayan disfrutado con la propuesta abajito en la cajita de comentarios Esperamos sus opiniones, a ver qué les transmitió también este cortometraje Nosotros intentaremos ir mejorando No será, como les dije, la última colaboración que haremos Vamos a seguir trayéndoles cortometrajes Vamos a seguir trayéndoles este y otros formatos Entonces espero que hayan disfrutado Sí amigos, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien Recuerden, este cortometraje fue grabado con un iPhone 5, un teléfono de hace más de 10 años Así que, pues bueno, el límite para grabar cosas es solamente en la imaginación Por si no lo sabían, Wilfrido fue el escritor de Cuando me fui a este lugar El libro al cual hice una reseña en mi canal, así que pueden verlo Y ustedes qué creen, cuáles fueron sus impresiones con este cortometraje ¿Será que merecíamos pasar? No lo sé, coméntenos en la caja de comentarios Dejenos cualquier opinión Entonces amigo, Wilfrido, un placer tenerte acá Y espero que no sea la última vez que estemos juntos Entonces, buen viento, buena mar Nos vemos a todos chicos Pásenla bueno